Y la Rectora Departamental de Motociclismo de Nariño entrega un excelente balance al término de esta temporada 2018, la presencia de nuestros pilotos en las diferentes contiendas a nivel nacional e internacional y el desarrollo de las válidas departamentales. Bueno, para nosotros la verdad el balance es muy positivo, bastante positivo, a pesar de los escasos recursos con los que hemos contado este año. Los recursos apenas están saliendo por parte de la Gobernación de Nariño, pero nosotros estamos muy satisfechos, quedamos subcampeones en moto velocidad, tenemos dos campeones nacionales con David Burbano, tanto en el GP en Bogotá como en el Campeonato Nacional, tenemos un campeón internacional que es Rigo Salazar en México, que se acabó de coronar en la Superbike, tenemos un subcampeonato en la categoría YSF con Nicolás Ruiz y otro subcampeonato con Guillermo Rodríguez en la categoría Master. Se aspira que el próximo 9 de diciembre se cierre el calendario competitivo con una buena presencia de nuestros pilotos que han sido protagonistas de primer orden. De igual forma, pues el motocross también ha subido, tuvimos la oportunidad de estar con ocho pilotos en el segundo semestre en el Campeonato Nacional con muy buen nivel y podemos destacar a Jener Muñoz que estuvo representando a Colombia, uno de los dos representantes por Colombia en el Campeonato Latinoamericano de Motocross. Entonces la verdad yo creo que es positivo el balance para la Liga de Motociclismo. Hay que destacar que el próximo mes de diciembre se cumplirá la Asamblea Extraordinaria de los socios afiliados y los clubes de la Rectora Departamental de Motociclismo, donde habrá cambio en lo que conciene a la presidencia. Sí, efectivamente, el día a mediados de diciembre se nos cumple ya el periodo estatutario de la Liga de Motociclismo. Estamos coordinando ya la Asamblea de Presidentes de Clubes para mirar ya la nueva conformación o la nueva elección de la Junta Directiva Seccional o de la Junta Directiva Seccional de la Liga. Tenemos a mediados de diciembre también la Asamblea Nacional de la Federación. Esperamos revalidar lo que hemos tenido hasta ahora, el Campeonato Nacional de Motocross, el Campeonato Nacional de Velocidad y las conversaciones con la Caja de Compensación Familiar para ver si en el año 2019 tendremos el evento internacional.